Año 2011. España estaba presidida por un tal Mariano Rajoy, por cierto. En toda España sabíamos quién era, menos en el Tribunal Supremo, que determinó que por M. Rajoy era imposible determinar quién era, en el caso de la Gürtel. Bueno, pues este fondo de pantalla que les muestro, las colas del hambre, muestra la verdadera cara del PP y de la derecha en general. La derecha abandonó a su suerte a los españoles, a esa España que dicen amar tanto y que la llevan en el bolsillo, por cierto. Las colas del hambre eran interminables. La gente rebuscaba los contenedores de basura para poder buscar algo que comer. Mientras tanto, ¿recuerdan ustedes qué hizo el gobierno del tal M. Rajoy? Pues le regaló 60.000 millones de euros a la banca, dinero que no se ha podido recuperar. Y en paralelo, se gastó otros 60.000 millones de euros de la conocida como hucha de pensiones. Un mínimo de memoria sería suficiente para que esta gente no volviera jamás a las instituciones. Por eso, lo que os pido es que el próximo día 23 de julio, cuando acudamos a votar, no se olviden dos cosas. Primero, el DNI y la memoria. Primero, el DNI y la memoria.